...mirados desde el punto de vista científico de Uruguay. Son algunas de las interrogantes que van a marcar la nueva versión de este Congreso. Con su lema, toma conciencia hoy, Uruguay, organizado por el Senado de la Pública, la Universidad Nacional de Uruguay. Este es el encuentro que nace, como lo señalé, desde el mundo de la actividad política, desde el Senado, con una inquietud, con una mirada científica de lo que es necesario poder advertir, estudiar y conocer como país, y hoy también nosotros como región, pero que además tiene la posibilidad de un encuentro ciudadano, donde jóvenes con inquietudes por el área, o personas que tienen una trayectoria muy larga en el mundo de la investigación, del estudio, de la educación, o diferentes áreas, se encuentran en este lugar para compartir los mismos conocimientos y la misma información. Como dueño de casa, en el sentido de ser la autoridad comunal, especialmente por desarrollarse en nuestro Teatro Regional de Mancarra, deseamos mucho éxito a los participantes, especialmente una salud y agradecimiento a todos los que han hecho posible esta actividad, y especialmente a ustedes, que con su presencia, sin duda, reafirman lo importante que es esta mirada regional, esta mirada del mundo científico, que también tenga presencia en las regiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!